La Federación Mexicana de Fútbol presentó el que será su nuevo logotipo y el nuevo escudo de México en sus distintas selecciones nacionales. El nuevo escudo muestra un águila sobre un balón rodeado por grecas verdes y rojas. El escudo ha sido modificado desde 1930 en seis ocasiones, siendo la última en 2011 que duró 10 años. La presentación se hizo en la cancha del Estadio Azteca ante directivos, exseleccionados, periodistas y público en general.